¡Venga, campeones! ¡Vamos, para arriba! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Corta, Martín! ¡Venga, muy bien, Martín! ¡Muy bien! ¡Corta! ¡Vamos, para arriba, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Fuerte! ¡Venga, Munir! ¡Venga, ánimo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se está metiendo un playero! ¡Hasta el último minuto! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Munir! ¡Venga, vamos! ¡Corta ahí! ¡Vamos, para arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga, Diego! ¡Corre, Martín! ¡Corre, Martín! ¡Corre! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Venga, campeón! ¡Atras! ¡Más! ¡Coloca el balón! ¡Acuérdate! ¿Vale? ¡Balón parado en la línea! ¡Venga! ¡Te paras con las manos! ¿Vale? ¡Y si no se va a mover! ¡Y te puedes caer al darle! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, Munir! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Fuerte ahí! ¡Muy bien, Martín! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga! ¡Vamos, Munir! ¡Vamos! ¡Venga, Munir! ¡Cuidado, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Atento! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba, rápido! ¡Muy bien, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muy bien, Pablo! ¡No, Martín! Porque le estaba empujando, no podía. ¿Cómo van a ir a por ellas si le están empujando? Espera. Yo no doy crédito, te lo juro por Dios, que no doy crédito. ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! Muy bien, Pablo, venga Muy bien, muy bien, Pablo Muy bien, está solo, está solo, pásala Muy bien, venga, chicos Venga, 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 Pablo, venga, Pablo Muy bien, muy bien Hablaros Me han escuchado hasta en mi casa La madre que os parió Venga, venga, Diego, venga, Munir Venga, Munir, muy bien hecho, venga Venga, campeones, venga Para la pelota, hijo, para la pelota Venga Venga, Pablo Muy bien, Pablo, venga Muy bien, Martín Venga, Pablo, venga Sacáis, sacáis, vamos Venga, rápido Venga, van a unir Venga, fuerte, hombre Venga, que lo estáis haciendo bien, venga Venga, rep... Movimiento, movimiento Venga, Diego, muy bien Venga, chicos Venga, Pablo Venga, Pablo ¡Vamos, chicas! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Martín! ¡Muy bien! ¡Venga, Munir! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Munir! ¡Muy bien! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Cuidado, Sergio! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Le han pisado el gemelo! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Está sin guantes, Martín! ¿No tiene? ¡Y claro, los de Sergio le quedarán pequeños! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está atento y tranquilo, Martín! ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos, Munir! ¡Venga, Diego! ¡Vamos por otro! ¡Vamos! ¡Venga, Pablo! ¡Sí! ¡Pablo, por favor! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Uy, venga! ¡Atrás! ¡Muy bien! ¡Cuidado, cariño! ¡Cuidado, cariño! ¡Cuidado! ¡Venga, Cris! ¡Venga, campeones! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Que tú puedes! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Diego! Espéranos, que tiene el cordón desatado. ¡Venga, Montevil! ¡Va! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga, Munir! ¡Más fuerte, Munir! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Atento, atento, Martín! ¡Todo tuyo! ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Más! ¡Más atrás! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga, Munir! ¡Tira! ¡Calma! ¡Hay que tirar! ¡Calma! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Pablo! ¡Molestar! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Diego! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Montevil! ¡Muy bien, Pablo! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Muy bien, Diego! ¡Sal, Martín! ¡Sal! ¡Muy bien! ¡Venga, chicos! ¿Ellos? Sí, nos sacan un punto. Sí, sí, sí. No, no, no. No, todavía quedan 15 minutos. ¡Venga, Diego! ¡Sacó demasiado fuerte el portero! ¡Venga, Martín! ¡Mucho ánimo! ¡Muy bien! ¡Venga! 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 A ver si se recupera a Sergio y pueden jugar bien. Pueden ya cada cual recuperar su seteo. Que le pisaron el gemelo al parar un tiro. Cuando pidieron tiempo fue porque tenían que cambiar la camiseta porque no podía, claro, al pisar el gemelo le duele. ¡Pueden que irse! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vacate! ¡Muy bien! ¡Vacate! 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 ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Venga! ¡Aquí está el más atento! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Tira! ¡Uy! ¡Muy bien, Diego! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¿Estás bien? ¡Vamos, Múnich! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Cuidado, Martín! ¡Venga, muy bien, chicos! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Mucho ánimo! ¡Vamos, Muni! ¡Vamos, Muni! ¡Fuerte! ¡Fuera! ¡Atento, Muni! ¡A mí me da pa' burrio, eh! ¡Venga! ¡Venga, Muni! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Cris! Ya no sé lo que estoy grabando, lo siento mucho. ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho, chicos! ¡Venga! ¡Venga, Montevil! ¡Quedan 11 minutos más o menos quedan! ¡Muy bien, Martín! ¡Vale! ¡Venga, tira! ¡Muy bien, Martín! ¡Venga! ¡Venga! Perdona, eso no se puede hacer, eh, pero bueno. Había hecho como que se acababa y luego la volvió a coger con la mano el portero. ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Munida, ¿estás bien? ¡Venga, Diego! ¡Oye! ¡Joder! ¡Juego limpio, por favor! ¡Juego limpio! ¡Juego limpio! ¡A todo lo que puedas! ¡Venga, Montevil! ¡Muy! ¡Me cago en mi puta cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Fuerte, Múnich! ¡Muy bien, Martín! ¡Ole! ¡Me cago en mi puta cabeza! ¡Qué cabrón estoy pillando yo hoy! Pues no va a ganar así, eh. No, pues una cosa es que... ¡Muy bien, Martín! ¡Venga, venga, Munir! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy como ellos! ¡No, ellos juego limpio! ¡Siempre juego limpio! ¡No, los nuestros juego limpio! ¡Preferir! ¡Me cago en mi madre! ¡Joder! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Cris! ¡Es que jugamos con uno a menos! ¡Es que estamos jugando con uno a menos, eh! ¡Tiene que haber cinco! ¡No tenemos más cambios! ¡Y nos han lesionado al portero y a Diego! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Muy bien, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Muy bien! ¡Me cago en mi madre! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! Es que levanta un mogollón la pierna estos y no miran. ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡No dejéis que te agarren! ¡Os movéis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Venga, Cris! Yo estoy chiflada hoy. Estoy ya... Lo siento mucho por el vídeo. ¡Venga, Munir! ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga! 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 ¡Que lo estáis haciendo muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien, Diego! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, ánimo, Diego! ¡Con rabia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego, fuerte! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, esa rabia! ¡Venga, esa rabia! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga, Munir! ¡Ese Munir! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Tira, tira! ¡Venga, tira! Perdona ¿Y cuando pisaron al nuestro? ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Montevil! ¡Venga! ¿A mí? Sí, va a echarme la crisis ¿Perdona? Que expulsaron al entrenador ¡Venga, Alberto! ¡Ánimo! ¡Venga, Montevil! Perdona, los niños que ellos se maten si no están calentando tienen que estar en el banquillo ¡Sienta, Sergio! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tira! ¡Venga, Diego! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Venga, Diego! ¡Me cago en...! ¡No, Ana, no te acerques! ¿Pero esto qué es? No sé, pero menos... Esto es la puta polla ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Montevil! ¡Chavales, déjate a otra cosa! ¡Martín! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Fuerte! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Montevil! ¡Fuerte! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Montevil! Y a nosotros nos está abrazando ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, fuerte! ¡Mierda! ¡Venga, Montevil! ¡Venga! ¡Venga, Cris! ¡Mira, Martín! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Venga, Cris! ¡Mierda! ¡Me cago esta en mi alma! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Montevil! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Tú inténtalo todo lo que puedas! ¡Venga! ¡Venga a munir! ¡Venga a munir! ¡Venga! ¡Zambombazo para arriba! ¡Venga Diego! ¡Venga! 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 ¡Venga!